Estamos en la estación de servicio Sol de Arriveños, ¿por qué? Porque es el día del empleado de las estaciones de servicio y por eso vinimos a saludar a Carlos Manuel de Francesco. ¿Cómo te va? Buenos días y feliz día. Buenos días, Carlos, para usted y para todos los que están mirando. Muchas gracias. Sí, ayer 27 de agosto fue el día del empleado de la estación de servicio. Bueno, comentame, ¿cuándo comenzaste? Acá arranqué en el 2007, hace ya dos años y medio. Bueno, ¿por qué viniste acá? ¿Por trabajo? ¿Por qué no había otra cosa o porque te gustaba? Y salió la posibilidad y bueno, aprovechamos la oportunidad y acá estamos firmes todavía. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿La gente? ¿Atender a la gente? ¿Qué es lo que más, por dónde más sale la cosa? Y en sacarle una sonrisa a la gente a veces. ¿Sí? Sí, a veces hay como todo, hay gente que te hace reír y hay gente que te hace enojar, pero es lindo estar en contacto con la gente. Bueno, te tengo que hacer la pregunta del millón. ¿Va a subir la nasta? ¿Va a venir un aumento? No, no, no. Quédense tranquilos que por ahora no va a subir la nasta. ¿Por ahora no? No, no, va a bajar. ¿Va a bajar? Ah, bueno. El camión. El camión, exactamente. Bueno, comentame, ¿alguna anécdota tenés? Sí, me pasó una vez que una mujer que cambió el auto me estacionó del lado de la nasta y alcancé a echarle en el gasolero un litro de nasta. Así que después tuvimos que llenar el tanque con gasoil. ¡Oh, mío! Pero se solucionó enseguida, gracias a Dios. Un susto fue. ¿Fue un susto? Solamente un susto. ¿Eso suele pasar? Cuando uno no presta atención, sí. O cuando es nuevo. ¿Sí? Sí, sí. Más si el dueño cambia el vehículo y uno no se da cuenta, peor todavía. Peor todavía, tenés razón. Bueno, ¿se trabaja mucho? ¿Es una estación de servicio que trabaja bien? Sí, trabaja muy bien, más los fines de semana. Los domingos es cuando la gente sale a pasear y a la pasada carganasta, viene a comprar una gasiosa, lo que sea. Pero es el día que más venta hay. Bueno, y con la gente del Café Show, ¿cómo te llevas? Acá espectacular. Hay de todo. Hay gente que te hace reír y gente que te hace enojar. Pero es lindo estar en contacto con la gente y disfrutar el día a día. De anécdota en anécdota. ¿Viste cómo son los cafés? Sí, sí. Es lo mejor. Conocé un poco de Café Bocarlo, ¿eh? Conozco, conozco. Bueno, tus compañeros. Mi compañero, Diego, Cristian, César, Walter los fines de semana, Eduardo el patrón y la verdad que acá... Y las chicas, ¿no te olvides de las chicas? No, 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 las chicas, por supuesto. Un grupo muy lindo, la verdad. No se puede pedir otra cosa más que eso. Bueno, feliz día, que lo hayas pasado bien y gracias por estar... No, gracias a usted, Carlos. Que tengan muy buenos días. ¡Gracias! ¡Gracias!